Prende, prende el rapido y te lo vas a ver Prendelo, prendelo rapido y te lo vas a ver Hoy en día Hemos iniciado un proceso de transformación Para lograr que tus sentidos Sientan el impacto De mi gran poder Y ellos se preguntan como lo hacemos Nacimos para destruir Amenazas que se sientan capaces De impararse frente a nosotros Esta es La miniteca del bajo Arrechísimo 3D Display 3D Display No tenemos que ver con nada ni nadie Pero todas Tienen que ver con nosotros Tienen que ver con nosotros Somos La inimitable 3D Display 3D Weeks La inimitable ¡Ale! 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 Tienen que ver con nosotros Tienen que ver con nosotros Tienen que ver con nosotros No vamos a llegar Somos tenemos que desesperarnos Mezclas y animación en tiempo real El verdadero y auténtico DJ de oro DJ David, somos como la naturaleza Somos como la naturaleza Indetenible 3D Display La Inimitable 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 Sexto sentido, en mezcla nuestra locura, no tiene comparación, de Guasifati, Estado Bolívar, el equipo audio acústico de alta fidelidad, la compañía que lo noquea, Tridix, la inimitable, que comience la fiesta. ¡Suscríbete al canal! Es, 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 mezclando con mucha elegancia, el DJ más admirado por su trabajo. El Niño de Oro ¡Suscríbete al canal! Y el responsable de darle placer a tus oídos, con la frecuencia y decibeles correspondientes, tenemos a... ¡Suscríbete al canal! 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 Rocka tata, rocka tata, rocka tata En sesión de mezclas, el niño de oro Mezclando, como si mañana se acabara el mundo Atropellando a todos esos falsos DJs de cartón Competencia, les recomiendo que se dediquen a otra cosa Porque para esto, ustedes no nacieron Atropellando a todos esos falsos DJs de cartón Rostro El chico de cartón El chico de cartón Escucha El mejor aletero Al estilo de DJ David El niño de oro El niño de oro El chico de cartón 3D La Ilimitable Los dos Fátial Los dos Fátial Vamos, vamos Y te ator a todo DJ Jesús Propietario de este sonido móvil 3D Display La Inimitable El chamaquito primero Fui pandillero Luego rapero Después vino el dinero Y para ser sincero Vengo de ceros Nací en el verano, nada espero Pero esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle La guerra no les falta Bajas y altas Tengo lo que quiero Lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Esta vida me encanta Featriz Don't see Desde el Callao, Estado Bolívar Está mixeando DJ David, el niño de oro El niño de oro Con espíritu de planeta y creatividad humana Fui creado para diferenciar entre los demás DJ David Aquí suena La inimitable No se escucha, se siente No se escucha, se siente No se escucha, se siente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!